Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y en el municipio de Sarravena a quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver a continuación los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Familiares exigen al Ejército Nacional que aclare los hechos donde resultó muerto un civil, un herido y tres más detenidos en área rural de Fortul. Apoderado de Lourdes Martín Esperosa le salió al paso a las denuncias hechas por un abogado sobre un terreno en el barrio Cristo Rey. Al parecer el cierre de la frontera vía fluvial no se estaría cumpliendo. Noticias La Lupa Araucana estuvo en el río y observó que el tránsito de canoas es normal. Director de la Unidad de Salud solicitó el derecho a la réplica por la noticia publicada sobre una misteriosa cuenta de transporte aéreo. Noticias La Lupa Araucana se la concedió. En la sección Candidato en la Lupa Araucana presentamos a Daniel Linares del Centro Democrático en la recta final. Y los familiares han pedido al Ejército Nacional que se aclaren los hechos en donde una persona resultó muerta y otra más herida en zona rural del municipio de Fortul. Se encontraban heras de cacería dicen los familiares. Los familiares de las personas que resultaron detenidas y heridas por el Ejército Nacional en la vereda Primavera en jurisdicción del municipio de Fortul narraron la noticia de La Lupa Araucana que ellos se encontraban de cacería en el lugar y que no son guerrilleros. Ellos llegaron de visita el día miércoles a las seis de la tarde y al otro día amanecieron en mi casa, se hospedaron en mi casa y amanecieron en mi casa. Tres familias, uno amigo, Juan Pablo Salcedo Rincón, Dumar Rincón y el otro hermano de mi esposo, Andrés Fabián Salcedo Rincón. Y se fueron en la mañana a cacería a las ocho de la mañana. A las doce y media del día hubo al parecer un hostigamiento por parte de grupos a la imagen de la ley. Al parecer el Ejército Nacional respondió y se fueron disparando hacia el sitio donde se encontraba mi esposo y el primo, el hermano y el amigo estaban de cacería. Entonces al parecer cuando los vieron a ellos ahí, ellos cargaban un chispón y uno fulminante y el Ejército se le fue contra ellos dándoles plomo. Donde le quitaron la vida al amigo Ciro Alfonso y hirieron a Andrés Fabián, hermano de mi esposo Juan Pablo. Y ahorita se encuentra aquí en el hospital y mi esposo y el primo Dumar están en el batallón, aquí en la brigada de Arauca. Según Ana Milena, cuando iniciaron los disparos ellos se encontraban cazando un cachicamo. Él me contaba que cuando sonaron los tiros, ellos estaban ahí sacando un cachicamo de una cueva. Cuando llegaron el Ejército gritándolos y tratándolos mal, le dispararon al finado y al otro muchacho que está herido. Mi esposo Juan Pablo les gritaba con afán. Un vecino, Juan Martínez, presidente de la Junta, que es vecino de nosotros, escuchó los gritos de él. Que él decía, no disparen, no disparen, somos civiles, somos civiles, no disparen. Y los soldados seguían disparándole al hermano y al finado. Ana Milena le narró a Noticias de la Lupa Araucana que cuando los soldados llegaron al lugar y al verificar que solo cargaban un arma de cacería, uno de los soldados se disparó en una de sus piernas. Llegaron los soldados, cuando se dieron de cuenta que cargaban era un simple chispón y unos fulminantes, llegó un soldado y se pegó un tiro en la pierna, que es el soldado herido, que aparece en la foto y publicaron en las noticias. La familiar de uno de los detenidos confirmó que su esposo era excombatiente de la FARC y que estaba dedicado al cultivo de pancoger en su finca. Yo quiero y le pido a la opinión pública que esclarezcan estos hechos, porque no son como los están diciendo. Son verdaderamente, mi esposo Juan Pablo es integrante de la FARC, se acogió al proceso de paz, tiene los papeles en orden. Hay testigos en la zona de concentración de Filipinas, hay también testigos de que se ha portado bien en la comunidad también, es afiliado a la Junta, está trabajando conmigo en la finca, siembra plátano y está conmigo ahí acompañándome. Tenemos un niño pequeño de cuatro años, aparte tiene tres hijos mayores y solo quiero que se esclarezca esto, que por favor que no acaben así con la dignidad de la gente. Los familiares le hicieron un llamado al Ejército Nacional para que respeten a los civiles en el campo. Que por favor respeten más la vida de los seres humanos, que tengan en cuenta presente siempre donde vayan, en las montañas donde vayan y respeten la vida de los civiles, que no se metan así de esa forma, porque no es la primera vez que ocurre eso. La persona que se encuentra herida en el Hospital San Vicente de Arauca será trasladado a otra ciudad del país. El que está herido es Andrés Fabián y requiere urgente de un centro de asistencia de más alta atención y hasta la presente, como el cuento, la empresa o no sé qué pasa, no lo han trasladado. Y requiere de urgencias, urgente porque, y supuestamente ahorita todavía no le han dado el, porque necesita un documento del especialista que lo operó y no se lo han dado, porque requiere de un avión a ambulancia y la empresa no se lo quiere aceptar. Se espera en las próximas horas un pronunciamiento de la Fuerza de Tarea Quirón. Y el abogado de la Contralora Departamental, Lourdes Martínez Perosa, le salió al paso a las denuncias que hizo un abogado sobre un terreno en el barrio Cristo Rey del municipio de Arauca. El apoderado de la Contralora dice que el terreno le pertenece a ella. El abogado de la doctora Lourdes Martínez Perosa le salió al paso sobre la denuncia hecha por un abogado sobre un terreno en la capital araucana, donde existe un rifirrafri entre doña Teresa Becerra y Lourdes Martínez. Esta es una situación que surge a raíz de un lote de terreno que adquirió la señora, la doctora Lourdes a un familiar suyo en el año 2015. Este lote está ubicado en la carrera 18, número 12, 44, barrio Cristo Rey del municipio de Arauca. Lo adquirió mediante un documento de promesa de compra-venta e inició los trámites para la titulación ante la alcaldía municipal de Arauca, donde luego de haber hecho los trámites se le adjudicó el referido inmueble y se registró en la oficina de instrumentos públicos. Según el apoderado de Lourdes Martínez, lo que ocurrió fue que el trámite de escritura de doña Teresa Becerra presentó un escrito de oposición. Lo que allí ocurrió es que en desarrollo de ese trámite de escritura, una señora Teresa Becerra Mendivelso presentó un escrito de oposición a la adjudicación que estaba solicitando la doctora Lourdes. En efecto, le dieron el trámite y se pronunció el municipio, solo que en el pronunciamiento que se hizo no le notificaron de la decisión de negarle que tenía el derecho como opositora o que no tenían en cuenta su oposición por considerar que no era la poseedora del inmueble. La señora Teresa Becerra entuteló en Yopalca, Sanare, por violación de los derechos al proceso. La señora Teresa Becerra Mendivelso inició una acción de tutela, la presentó en un juzgado del municipio de Yopalca, Sanare, por considerar que se le habían violado los derechos fundamentales al debido proceso, al no notificarle el municipio de Arauca la decisión por medio de la cual no le habían dado la razón respecto de la oposición que estaba presentando. Dicha tutela la fallaron a favor de la señora Teresa Becerra Mendivelso, pero aquí lo que hay que dejar clara es una situación, que la tutela le da el derecho al accionante, a la señora Mendivelso, para que el municipio retroceda la actuación, deje sin efecto la resolución y le notifiquen en debida forma la decisión que se adoptó al no admitir la oposición. Eso fue todo lo que ocurrió con la tutela. Para el profesional en derecho, la tutela le ordena al municipio de Arauca regresar el trámite. La tutela le ordena al municipio regresar el trámite, notificarle la decisión que adoptó y emitir nuevamente la resolución. Algo que preocupa al defensor de Lourdes Martínez es que el apoderado de doña Teresa Becerra se presenta en el lote con algunos obreros e inician a desbaratar la cerca instalada. Lo más grave y que en verdad sí llama la atención es que sin ninguna responsabilidad un profesional del derecho se preste o induzca a una persona en error. casualmente el día 7 de marzo del 2018 pues sorprende la actitud de unas personas que no viven en el municipio de Arauca y se presentan en el inmueble con obreros y comienzan con martillos y herramientas a derribar la cerca y la pared que tenía construida la señora la doctora Lourdes Rocío Martínez y que corresponde al predio que nos estamos refiriendo. El abogado de doña Teresa Becerra no presentó ninguna orden judicial a las autoridades que asistieron donde está ubicado el terreno. Allí hace presencia la fuerza pública a través de la Policía Nacional pero extrañamente o por la verdad, la verdad, yo tengo muy buen concepto de los miembros de las fuerzas militares de la Policía Nacional permiten que por vía de hecho este abogado le ordene a los obreros y a las señoras que continúen el derribamiento a pesar de las voces, de explicaciones, de auxilio para que no lo permitieran porque es que esta señora ya no presentó ninguna orden judicial que conllevara a que desarrollara este tipo de actuación que estaba haciendo allí. Eso es una vía de hecho totalmente rechazable. En el sector donde se encuentra el predio, la gran parte de estos terrenos es de la familia Perosa, familia de Lourdes Martínez Perosa. Allí en ese sector, Carlos, siempre los que somos de Arauca y vivimos en Arauca es conocido como el Perocero, donde la familia Perosa tiene un asentamiento por más de 80 años aproximadamente. Estos predios han sido, han trascendido de generación en generación y casualmente ese inmueble ubicado en la carrera 18, número 12, 44 lo adquirió la doctora Lourdes Rocio Martínez a un tío suyo que casualmente trabaja en el magistrado auxiliar del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio Meta. Aquí no hay nada de trampas, acá no hay nada de enredos. Aquí lo que hay es un propósito de este abogado que dudo mucho que sea titulado porque no se identificó ante las autoridades para que venga a poner en tela del juicio la conducta de una persona que es ampliamente conocida en todo el departamento no sólo como funcionaria en estos momentos, que es lo que han tratado de enlodar su nombre, mezclando su función con la de una persona común y corriente que correctamente acudió a defender un derecho que se le está vulnerando al desprotegerla de parte de la fuerza pública y de quienes venían a hacer daño allí. Ahora hay que esperar la fase final de esta telenovela entre la señora Lourdes Martínez y doña Teresa Becerra. Y el cierre de la frontera vía fluvial no se estaría cumpliendo luego de que se determinara por las elecciones de este próximo 11 de marzo. Noticias, la lupa araucana pudo constatar que el tránsito transcurre normalmente. Recuerdan el decreto 430 del Gobierno Nacional donde declara la ley seca, porte de arma con salvoconductos y el cierre de frontera entre Colombia y Venezuela, tanto terrestre y fluvial, que al parecer el fluvial no se estaría cumpliendo en Arauca. Ese decreto contempla varias medidas, entre ellas la ley seca que irá desde el sábado a las seis de la tarde hasta el lunes a las seis de la mañana, el cierre de las fronteras terrestres y fluviales que empezará este jueves, es decir mañana, a partir de las seis de la tarde y se extenderá hasta el final de la jornada electoral. También hay algunas disposiciones, digamos que tienen que ver con la operatividad de la jornada electoral, pero yo diría que las más importantes son esas, ley seca desde el sábado a las seis de la tarde hasta el lunes a las seis de la mañana y cierre terrestre y fluvial de las fronteras. Noticias La Lupa Araucana realizó un recorrido por el sector del paso de la canoa del río Arauca y pudimos observar algunas embarcaciones transportando personas desde territorio venezolano hacia territorio colombiano y viceversa. También se observó el grupo especial migratorio solicitando documentación a la orilla del río Arauca o más exactamente en el sitio del malecón ecoturístico de la capital araucana. Este equipo periodístico también llegó hasta el puente internacional José Antonio Páez, que une a la población del Amparo, Estado Apure, Venezuela, con el municipio de Arauca, Colombia y allí se encontraba totalmente cerrada, sin tránsito alguno de personas que diariamente cruzan esta frontera. Algunas de las personas del sector de orillas del río Arauca manifestaron que si la frontera fue cerrada por el Gobierno Nacional, ¿por qué la Armada Nacional deja navegar algunas embarcaciones y otras no en este afluente? Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Tame La Esmeralda Empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar. Energía que humaniza el desarrollo. Esquema de rutas de recolección ordinaria, 4 de la tarde a 12 de la noche, Verde, Libertadores, Miramar, 1 de Mayo, Cabañas del Río, 20 de Julio, San Antonio, 7 de Agosto, Villa Celeste, Coro Coras, La Esperanza, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. Morada Santa Teresita Urbanización La Cayena Urbanización Palma Real Sector Femar Guarataros Urbanización Ciudad Jardín Urbanización Villa Jardín Urbanización Los Almendros Villa San Juan Altos de la Sabana Villa Cecilia Boulevard de la Ceiba Sabanales Porvenir El Triunfo La Victoria Frecuencia Lunes, Miércoles y Viernes Arauca en el Senado Albeiro Banegas Un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad y la construcción de la paz Arauquita y Cravo Norte, Fortuny, Puerto Rondón Marque el número 19, partido de la U Albeiro Banegas, senador Vota conciencia, vota inteligente Daniel Linares 102 Centro Democrático Compatriotas de Arauca Todo el afecto por ustedes Miguel Matus Es la juventud con principios La juventud con rectitud La juventud con convicciones democráticas para la patria Miguel Matus Representa todo lo contrario a la política de corrupción De dinerales De complacencia con el delito Número 37 Al Senado Tarjetón del Centro Democrático Marque así Centro Democrático Número 37 El momento es ya Miguel Matus El momento es ya Etelíbar Torres, a la Cámara de Representantes, marque 102 Partido Liberal. Con algo humilde de pueblo le pone el corazón, buscando que Araucateca buena representación. Sabe las necesidades que tiene esta gran región, por eso Etelíbar Torres es nuestra mejor opción. Etelíbar Torres, renovación con corazón. Cuando usted elige Cambio Radical en Arauca, no solo elige a Facundo Castillo o a la Cámara en Arauca, elige protección a la niñez, elige mejor salud, elige apoyo a la tercera edad, elige cercanía, deporte. Él es Facundo Castillo. Este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón. Cambio Radical, sí lo hace. Amigos de Arauca, les hablo José Vicente Carreño. Son muchos los sentimientos de gratitud que he encontrado al recorrer el departamento. Los invito para que este 11 de marzo me sigan respaldando, marcando en el tarjetón Centro Democrático 101, para que los medios nacionales y locales estén informando al país que en Arauca, una policía, sencillo, humilde, trabajador, sin tanta palafarnalia, sin estar comprando conciencia, logró romper las patinarias del departamento de Arauca. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Cuando usted elige Cambio Radical 10, no solo elige a Carlos Motoa al Senado. Elige compromiso con la gente, con la tercera edad, con la comunidad, con la juventud. Elige amistad, vocería regional, un liderazgo diferente. Él es Carlos Motoa. Este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón. Cambio Radical, sí lo hace. Una mujer llanera demostró que ya no se respeta y tiene voz. Con criterio y disciplina defendió el agro, el medio ambiente. La cultura, nuestra gente, sin miedo, dice basta. Con el abuso a la niñez, basta. Con el maltrato a la mujer, basta. Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo curo mi paisano, con Maritza. Primero el ganó. U3 al Senado. Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Y el director de la Unidad de Salud de Arauca, Leonardo Forero, solicitó el derecho a la réplica sobre una noticia publicada de una misteriosa cuenta de cobro de transporte aéreo. Noticias, la lupa araucana se la concedió. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, a través de la oficina de prensa y comunicación, queremos hacer un señalamiento sobre una noticia presentada en uno de los medios de comunicación, en la cual se señala a la Unidad Administrativa de recibir una facturación de carácter sospechoso e indeterminado. Quiero señalar que la Unidad Administrativa Especial de Salud, en el mes de diciembre del 2016, se le hace llegar por parte de la Unión Temporal TAMA, una relación de facturas donde realmente nos han señalado el operador que comercializa el avión ambulancia del departamento de Arauca, A51-18, una relación de facturas donde nos hacen la notificación de 10 vuelos correspondientes a la comercialización del avión que tienen desplazamiento de los diferentes departamentos dentro del país, lo cual está permitido por la aeronáutica y por la entidad territorial para hacer la comercialización del avión suficiente o mínima para poder darle sostenimiento financiero y apalancamiento económico al avión. Esto quiere decir que de los vuelos que están relacionando en el informe que nos presenta la Unión Temporal TAMA, realmente 10 vuelos corresponden a la operación del avión dentro del territorio nacional con diferentes departamentos y es así como la Unión Temporal TAMA nos informa, 10 vuelos correspondientes a la operación y comercialización del avión, 12 vuelos que fueron aprobados y autorizados por la unidad administrativa que son los vuelos que corresponden a los pacientes que remitimos desde el departamento de Arauca hacia diferentes departamentos del país con el fin de gestionar el tema de referencia y contrarreferencia. Realmente quiero decirle a todos los araucanos que la unidad administrativa en este orden de ideas hace relación de la facturación que opera el avión ambulancia dentro del país posteriormente nosotros bajo un estado de auditoría, revisión de cuentas médicas hacemos la revisión pertinente del caso y concluimos cuáles son los casos realmente autorizados por la entidad territorial, cuáles son los casos que son de comercialización del avión a lo cual quiero decirle a todos los araucanos con esta noticia que realmente la unidad administrativa no está haciendo ningún proceder indebido ante el marco de la ley quiero invitar a hacer un trabajo noticioso efectivo quiero invitar a todos los medios de comunicación siempre a la oportunidad de las fuentes primarias para que nosotros podamos tener la oportunidad de notificarle a los araucanos la realidad y la verdad de las cosas el gobierno humanizando el desarrollo y la unidad administrativa siempre ha actuado dentro del proceder de la ley y en el marco de lo que corresponde nosotros damos garantía y fe de que la operación del avión se encuentra en estos momentos bajo todas las regulaciones aeronáuticas, bajo todas las inspecciones de vigilancia y control que permiten que el avión pueda operar, mantenerse y seguir prestando un servicio oportuno para la comunidad, a todos los araucanos Y hoy en nuestra sección política, candidatos en la lupa araucana hoy les presentamos al aspirante a la Cámara de Representantes por el Departamento de Arauca Daniel Linares por el Movimiento Centro Democrático Candidatos aquí, en la lupa araucana Hoy en nuestra sesión, candidatos en la lupa araucana vamos a presentar al candidato del Centro Democrático a la Cámara de Representantes al doctor Daniel Linares Doctor Linares, recta final ya de la campaña al Congreso de la República a la Cámara de Representantes ¿Cómo ve usted y cómo finaliza ya prácticamente su campaña? Bueno, un poquito exhausto pero bastante contento dado que nuestra campaña va de menos a más comenzamos en una campaña pequeña y hoy ha crecido muchísimo la gente, hemos sentido el respaldo y el cariño que nos lo ha manifestado la comunidad en el departamento de Arauca la verdad la gente quiere renovación en la política que por supuesto es necesaria para que verdaderamente haya cambios en la calidad de vida de los araucanos, en las instituciones dado que ya hay gente, candidatos que tuvieron la oportunidad de gobernar y no hicieron nada por Arauca, ahora menos van a hacerlo, que no hay plata cuando hubo no lo hicieron, ahora menos entonces nuestra campaña ha avanzado muchísimo hemos dado bastantes golpes de opinión la gente ha respondido al llamado, a las convocatorias y nos han dado la muestra de cariño y de respaldo a esta campaña Algo innovadores, la juventud se ha tomado la política en Arauca Sí señores, la juventud estamos apoyados no solo por jóvenes sino también por personas mayores que quieren verdaderamente que Arauca tenga otra clase política que se vea otra gente nueva, caras nuevas quieren ver oxigenada la política de nuestro departamento Daniel Linares, recta final para el día domingo 11 de marzo Bueno, trabajar y trabajar hasta el domingo inclusive después del domingo que vienen los escrutinios y estamos con mi equipo de trabajo 24-7 estamos alerta, estamos trabajando las 24 horas, no podemos descansar este es los últimos días queremos agradecer a las autoridades colombianas militares y civiles por el respaldo que han dado debido a la transhumancia de votos de Venezuela que son personas que vienen acá a votar pero no viven acá entonces influyen en las elecciones por eso le invito a la comunidad al que es apático al voto al que es abstencionista que salga a votar que salga a renovar la política y no permita que otras personas por dinero, por la compra de conciencia terminen eligiendo por usted y terminemos eligiendo los mismos corruptos que nos han gobernado durante mucho tiempo ¿Por qué deben de votar por Daniel Linares este 11 de marzo? Bueno, porque Daniel Linares tiene el conocimiento para ejercer el cargo de la Cámara de Representantes he hecho unas propuestas claras, aterrizadas y que con esas propuestas podemos sacar al departamento de la crisis social y económica por el cual está atravesando somos los departamentos más atrasados y que recibimos muchísima plata de las regalías y lo que hicieron fue terminar en el bolsillo de unos inecrupulosos unos corruptos que en estos momentos están apoyando a sus propios candidatos u otros son candidatos entonces la comunidad araucana tiene que pensar en la renovación en personas con propuestas y con lo más importante con un sentimiento, sentido de pertenencia con el mismo departamento de Arauca y conocimiento porque mi propuesta la ha escuchado la comunidad araucana y eso es lo que ha calado en la gente Bueno, la invitación Daniel Linares para que este 11 de marzo el departamento de Arauca se volquen a las urnas y apoyen su propuesta Bueno, la invitación a toda la ciudadanía araucana a todo el departamento los tameños, los crabeños los arauquiteños, los arabeños todos a todos los invito a que marquen el logo del Centro Democrático y la casilla 102 voto preferente la casilla 102 invito también a que votemos pidamos el tarjetón de la consulta por Colombia y votemos por Iván Duque debo dejarle claro a la gente para que tengan conocimiento si dañan el tarjetón tiene derecho a pedir otro tarjetón no permita que su voto se anule Bueno, muchísimas gracias al candidato de la Cámara representante por el Centro Democrático que nos dio a conocer su recta final de la campaña para que puedan votar este 11 de marzo por Daniel Linares Centro Democrático con el número 102 Candidatos aquí en La Lupa Araucana Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar Juntos podemos evitar las pérdidas de energía Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas La manipulación de los equipos de medida acometidas redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo Denuncie Su información será confidencial Esquema de rutas de recolección ordinaria De 2 a 10 de la mañana Amarilla Urbanización Matajea El Bosque Villa María Urbanización Flor Amarillo Chorreras El Paraíso Centauro Pedro Nel Jiménez 12 de octubre 1 de enero Urbanización Las Palmeras Urbanización El Arauco Villa Esperanza Urbanización María Emilia Urbanización La Pradera Sector Alcarabán Urbanización Playitas Villaluz Divino Niño La Granja Urbanización Paraíso Frecuencia Lunes, Miércoles y Viernes Naranja Hospital Avenida Rondón Cristo Rey Córdoba San Luis Miramar Frontera Desde Carrera 22 hasta Avenida Rondón Frecuencia Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes y Sábado Arouca en el Senado Albeiro Banegas Un senador que promueve la seguridad La productividad en el campo y la ciudad Y la construcción de la paz Marca el número 19 Partido de la U Albeiro Banegas Senador Vota a conciencia Vota inteligente Daniel Linares 102 Centro Democrático Compatriotas de Arauca Todo el afecto por ustedes Miguel Matus Es la juventud con principios La juventud con rectitud La juventud con convicciones democráticas para la patria Miguel Matus Representa todo lo contrario a la política de corrupción De dinerales De complacencia con el delito Número 37 Al Senado Tarjetón del Centro Democrático Marque así Centro Democrático Número 37 El momento es ya Miguel Matus Cuando usted elige Cambio Radical en Arauca No solo elige a Facundo Castillo o la Cámara en Arauca Elige protección a la niñez Elige mejor salud Elige apoyo a la tercera edad Elige cercanía Deporte Él es Facundo Castillo Este es Cambio Radical Este 11 de marzo Márquelo en el tarjetón Cambio Radical Si lo hace Amigos de Arauca Les hablo José Vicente Carreño Son muchos los sentimientos de gratitud Que he encontrado Al recorrer el departamento Los invito Para que este 11 de marzo Me sigan respaldando Marcando en el tarjetón Centro Democrático 101 Para que los medios nacionales Y locales Estén informando al país Que en Arauca Un policía Sencillo Humilde Trabajador Sin tanta palafarnalia Sin estar comprando conciencia Logró Perda Patinaria Del departamento Muchas gracias Que Dios nos bendiga a todos Gracias, ¿qué le haces? ¿Qué es suprir? Uncimpe 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 E Uncimpe 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 Gracias por ver el video. Etelíbar Torres, a la Cámara de Representantes, marque 102 Partido Liberal. Con alma humilde de pueblo, él le pone el corazón, buscando que Araucateca buena representación. Sabe las necesidades que tiene esta gran región, por eso Etelíbar Torres es nuestra mejor opción. Etelíbar Torres, renovación con corazón. Cuando usted elige Cambio Radical 10, no solo elige a Carlos Motoa al Senado. Elige compromiso con la gente, con la tercera edad, con la comunidad, con la juventud. Elige amistad, vocería regional, un liderazgo diferente. Él es Carlos Motoa. Este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón. Cambio Radical sí lo hace. Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Una mujer llanera demostró que ya no se respeta y tiene voz. Con criterio y disciplina defendió el agro, el medio ambiente, la cultura, nuestra gente. Sin miedo, dice basta, con el abuso a la niñez, basta, con el maltrato a la mujer, basta. Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro mi paisano, con Maritza, primero el llano. U3 al Senado. Eneiro Rincón, porque Arauca sí tiene representante. Amigas y amigos de Arauca, muy buenos días. Soy Pablo Caro. Reciban un saludo especial. Como ex precandidato a la Cámara, hoy quiero ratificar mi compromiso de seguir apoyando la lista del Partido Liberal a la Cámara de Representantes. He tomado la decisión de acompañar además al representante Eneiro Rincón. Con el número 101 para que represente a los araucanos en esta importante labor. Conozco a Eneiro como un hombre humilde, trabajador, honesto, disciplinado. Pero muy por encima de todo, doy fe de su compromiso y de su respaldo con todas las comunidades en todos los sectores del departamento. Sé que Eneiro es una persona que tiene la frente en alto, la frente limpia y puede representar con dignidad a los araucanos sin ninguna tacha. Es un hombre que no tiene ningún proceso por corrupción y no tiene ningún tipo de cuentas con la justicia. Por ello, queridos amigos y amigas araucanas, los invito a que este 11 de marzo votemos Liberal 101 Eneiro Rincón representante. Muy amables. Y a continuación les presentamos el siguiente microespacio de la campaña a la Cámara de Representantes de Facundo Castillo Cisneros por el Partido Cambio Radical. Amigos de Arauca, el domingo 11 de marzo, los araucanos tenemos el compromiso con la democracia, pero sobre todo un compromiso con el futuro de nuestro departamento de Arauca. Hemos recorrido palmo a palmo cada municipio con su barrio Cibereda, compartiendo nuestra propuesta de gestión para la Cámara de Representantes de Trabajemos Junto, que es una invitación a que construyamos el Arauca que todos queremos, pero trabajemos en equipo. Yo soy Facundo Castillo Cisneros, hijo de Nicanor y Luisa, dos llaneros que me inculcaron el valor, la humildad, el trabajo, la constancia, pero sobre todo me enseñaron que la esencia del llanero del campesino está en su palabra y en su compromiso. Así ha sido mi vida. Como estudiante siempre quise ser el mejor. Como profesional, el ser médico me enseñó que más que curar dolores y heridas, se debe tener el alma y el corazón dispuesto para dar y ayudar sin mirar a quien. Como padre y esposo, he comprobado que la familia siempre es lo primero y Dios me dio la oportunidad de contar con una hermosa mujer como mi gran Raquel, con quien tengo dos preciosos hijos, mi adorada Isabela y mi querido Santiago. Como gobernador, hice todo lo que tenía a mi alcance para llevar soluciones a todos los rincones del departamento, que derivaron en mejores condiciones de vida para los araucanos. Los hechos de nuestra administración hablan por mí. Sé que hicimos muchas obras, devolvimos muchas sonrisas, aliviamos muchos corazones, pero por esta razón sé que falta mucho por hacer y con su apoyo esperamos continuar haciéndolo desde la Cámara de Representantes. Quienes hablan de mí es porque no me conocen, soy llanero, soy un hombre de palabra a toda prueba, soy un hombre de familia, enamorado de mi esposa y de mi tierra, soy amigo de verdad, pero ante todo soy humano. Este 11 de marzo quiero invitarlos a que nos levantemos tempranito, vayamos al sitio de votación, a la mesa correspondiente, tomemos el tarjetón de Cámara de Representantes, busquemos el logo del partido Cambio Radical, marquémoslos con una X sin salirse del recuadro. Y desde aquí estamos trabajando juntos por Arauca. Queremos hacer un trabajo desde el Congreso de la República. Quiero agradecerle a Dios en primer lugar y a todos los habitantes de mi departamento de Arauca. Y con toda la humildad, gracias mi Arauca. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto y gracias por su fiel sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!